avatar y vos no avatar y vos leila hola leila leila está dormida no sé si está dormida y aquí tenemos a simba el que me acompañó hasta ayer ahí está el camino que agarramos ayer para ir a la playa te acordás que estaba todo oscuro aquí está la casa donde vivimos tiene una cosa así que tenía viste antes tenía unas termitas son unas hormiguitas que se comen toda la madera acá están los cocos están estas plantas que son unos pinches vení, 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 vení para acá vení para acá a veces ellos no es que se pelean sino que esta que es chiquita mira, estás cómodo mirá, mirá, mirá 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 el verdadero de la patita vení por acá mirá me voy a dar una vuelta se cae toma no, pero a veces lo agarra, viste y empiezan a jugar esto es algo que yo uso mirá pongo una bolsa, una arena ahí pongo una vela 12 de noche yo si no Gracias.